Comprende al control 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 Si te buscas, te encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que prendas Conmigo te topas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los locos Detente y comprende lo que te conviene Amigo, no te vengas, no te vengas No entiendes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy De que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo, yo en la mente Es algo difícil, pues corto corriente Ambiente, ambiente y puro en la frente Humo que sube y no es suficiente Compríname a los ojos, verás lo que soy 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 Estar parado en la tierra, con toda esta loquera, no hay ni manera pa' explicarte por qué del brinco cada vez que oigo el ritmo que entra en la azotea y ruedas, te aplico. Me Clintus, ven Games, ven Games, ven Games, ven Games. ¡Suscríbete al canal! El momento se presta pa' que suba la marea La nave va pa' arriba y no tiene correa que detenga la bola La sangre que brota, ahora ponte listo que ya tienes bronca Y no va, y no va, y no va a parar Este maldito ritmo no me va a controlar Estoy harto de este ruido, acabo contigo Y no me preguntes, pues dos, cinco Escuches al cuarto, respeta la flor Mírame a los ojos, verás lo que soy Si vengo de a rato faltando el son Me descomprendes, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Me descomprendes, yo soy el control 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 Me descomprendes, yo soy el control